Rodrigo Uvilla. Estamos escuchando al ministro del Interior, Andrés Chadwick, a esta hora. Escuchemos. De lo que ha sido una jornada nuevamente muy dura y difícil en nuestro país. Hemos tenido distintos actos de violencia y de vandalismo, del cual todo el país ha podido ser testigo. Hemos tenido en el día de hoy más de 70 eventos graves de violencia, entre ellos más de 40 saqueos. Y cuando les hablo de saqueo, no solo me refiero a un gran supermercado, como lo hemos presenciado en distintos lugares, sino que incluso hasta puestos de las ferias libres. Personas humildes y trabajadoras que son víctimas de esta acción violentista. Y lamentablemente hemos tenido siete personas fallecidas en la jornada de hoy. Siete personas fallecidas. Realmente una acción violenta y vandálica, repudiable, condenable. Una acción que merece todo la sanción y el rigor de la ley a quienes han sido sus responsables. Se han logrado detenciones que son muy importantes en la búsqueda de estas responsabilidades. Hay más de 152 personas detenidas por diversos actos de violencia. Como gobierno queremos ser absolutamente claros y muy fuertes en decir que haremos y seguiremos haciendo todos los esfuerzos. Todos los esfuerzos para poder dar tranquilidad a nuestros ciudadanos, a sus familias y combatir a estos grupos de violentistas y de vándalos. Y para este efecto, para cumplir nuestro deber como gobierno frente a la ciudadanía, hemos adoptado distintas medidas para efectos de lograr una acción más decidida en contra de esta violencia. Se ha fortalecido la dotación de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que están bajo el mando del General Iturriaga, que es el jefe del Estado de Emergencia. En el día de hoy hemos tenido 10.500 efectivos, tanto de las Fuerzas Armadas como de Carabineros y de la PDI. Y, si es necesario, obviamente que buscaremos potenciar y reforzar esta dotación para efecto de lograr un mayor orden y seguridad para todas las personas. Al mismo tiempo, por disposición del Presidente de la República, hemos extendido el Estado de Emergencia a otras zonas y regiones del país. En el día de hoy se ha incorporado bajo el Estado de Emergencia todas las comunas de la región metropolitana, más la ciudad de Antofagasta y la ciudad de Valdivia. Y se encuentran en estos momentos en trámite los decretos de Estado de Emergencia para todas las comunas de la región de Valparaíso, para la ciudad de Talca, para la ciudad de Chillán y Chillán Viejo, para la ciudad de Temuco y Padre Las Casas, y, finalmente, la ciudad de Punta Arena. El Presidente ha tomado esta decisión porque no va a dejar de realizar ningún esfuerzo por cumplir el deber del Gobierno de poder resguardar la seguridad de las personas y dar tranquilidad a la población y de combatir con todo el rigor de la ley a los violentistas y vándalos. Queremos ser también muy claros. No nos engañemos. No nos engañemos. Estamos enfrentando una verdadera escalada que sin duda es organizada para causar grave daño a nuestro país y a la vida de cada uno de los ciudadanos. Una escalada de violencia y de vandalismo, como la hemos visto en estos días y como la hemos vivido en el día de hoy. Pero frente a ella, en forma muy clara, queremos decirlo, y como lo ha dicho el Presidente de la República, actuaremos cumpliendo nuestra responsabilidad constitucional y nuestro compromiso frente a todos los chilenos y chilenas. Sí, este Gobierno va a ejercer toda la autoridad que la ley le confiere para combatir a los delincuentes, a los violentistas y a quienes desarrollan estos actos vandálicos. Finalmente, así como Gobierno, hemos sido claros y categóricos en condenar estas acciones violentistas, hemos también sido muy claros y muy decididos en convocar a todos los chilenos y chilenas, a todos los sectores de nuestra sociedad y dentro de ellos también a las instituciones de la República y a los diversos sectores políticos a actuar con unidad, a actuar con unidad. Miren la violencia y el vandalismo que hemos tenido que ver en estos días en Chile. Siete fallecidos en el día de hoy. Es el momento de actuar con unidad contra la violencia. Es el momento de las decisiones, de las definiciones. Aquí no hay lugar a las ambigüedades. Hoy día, el presidente estuvo con los tres presidentes de los otros dos poderes del Estado. Con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte Suprema. Y todos unidos hicieron el mismo llamado. Unidad para combatir la violencia. Unidad para combatir este vandalismo. unidad para darle seguridad y tranquilidad a los millones de chilenos que en este momento están en sus casas, muchos de ellos con temor frente a estas acciones de violencia. Necesitamos actuar unidos. Y en esa unidad la definición tiene que ser muy clara y muy directa. No hay lugar a ambigüedades. No hay lugar a avalar o a buscar explicaciones o agregar por qué para actuar contra los violentistas. No hay lugar y la definición es muy clara. Quienes estamos en Chile hoy contra la violencia tenemos que actuar unidos y de financiarnos claramente y exigir que se pronuncien a aquellos que lamentablemente no condenan la violencia o buscan avalarla o son débiles para enfrentarla. Muchas gracias. Gracias.